El Palacio de la Salina ha inaugurado un impresionante Belén napolitano de grandes dimensiones. Quédate y déjate envolver por el arte y la cultura de la provincia de Salamanca. Este magnífico Belén se ha presentado en un evento especial por el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el delegado del Área de Cultura, David Mingo. Os invito a todos a que vengáis a ver el Belén de la Diputación, el Belén de la Salina, el Belén de siempre. En este caso con una nueva iluminación de Navidad preciosa, lleno de almendros de luces, no hay almendros de colores, con un fotocall y por supuesto con un Belén napolitano que es único. Figuras únicas, de un valor único, con trajes hechos específicamente para las figuras, con artesanía realizada en cera en cada pequeño detalle, en fin, una maravilla que la moraña, pues una morana, una vez más, la asociación, pues ha tenido a bien hacerlo con la Diputación. Y disfrutar de este patio que ha iluminado, pues la verdad es que es maravilloso. La iniciativa se ha enriquecido con una iluminación artística que invita a ser apreciada al caer la tarde, creando un ambiente íntimo y evocador, que pretende transmitir un mensaje de unidad y esperanza, capturando la esencia de la Navidad y la tradición que ha unido a generaciones. Este no, conocemos otros, pero este no, pero me encanta, porque soy una enamorada de los Belénes y los napolitanos me gustan mucho. Además los de la morana, este es de la morana y me gusta mucho. Vamos a verle, vamos a verle, pero promete, es bonito. El montaje del Belén cuenta con la colaboración de la asociación belenista La Morana y se compone de más de un centenar de figuras de gran tamaño, entre 30 y 35 centímetros. Destaca por su iluminación especial diseñada para satisfacer a los belenistas más exigentes y ocupa un espacio de 14 metros lineales. ¿Había visitado ya alguna vez el Belén de la Salina? Sí, todos los años lo visitamos. ¿Y qué le parece este año? Muy bonito, distinto a otros años, pero está bien, está bonito. Los Belénes napolitanos se caracterizan por su espectacular escenografía y por la profusión de figuras que incluyen escenas y tipos populares de gran realismo y expresividad, ofreciendo una gran riqueza iconográfica de indudable interés etnológico. El Palacio de la Salina, que se llena de un cálido ambiente navideño, ofrece la posibilidad de visitar este bello montaje de manera ininterrumpida y de forma gratuita, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días de la semana. La exposición del Belén es una tradición mantenida por la Diputación de Salamanca y se considera la inauguración oficial de la Navidad en la región, según palabras del presidente iglesiano. Como parte de la apertura, el Palacio acogió un conmovedor concierto de Navidad, Villancicos Españoles de ayer y de hoy, a cargo del coro Tomás Luis de Victoria de Salamanca. Hemos elegido un repertorio dentro de los villancicos navideños conocidos a nivel de Salamanca y, bueno, pues un poco conocidos a nivel de toda España, Campana sobre Campana, el Noche de Paz y alguno más específico, como el Daz Malbricias, el Verbum Caro. Y nada, esperemos que os guste mucho y ha sido un placer estar aquí con vosotros. Y muchas gracias. Deseamos que el Belén logre el objetivo de conservar nuestras costumbres y comunicar un mensaje sostenido de Unión Esperanza hasta el 5 de enero. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Dale a Me Gusta y comparte para que Cultura con Arte llegue a cuanta más gente mejor. Y sigue siempre, Cultura con Arte.